hablamos ahora de uno de los personajes más influyentes de los medios de la ciudad de rosario se trata de cabeza de ratón que acaba de organizar una especie de escuadrón justiciero para terminar con el vandalismo en la ciudad de rosario y malditos artistas y respetuosos el pollo de zumpa palatas todo quiero todo de blanco y qué buen chiste